Tan solo hay poder en mi Jesús, quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder de Jesús, quien murió y resucitó y hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió. Hay poder, hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó y hay poder, sin igual poder en la sangre que el vertió.